El personaje en el Torado Noticias de la Mañana, el noticiero de la región. Mucha garulla. ¿Se ha comido garulla, Germán? Las de Soacha son las mejores. Las de Soacha son las mejores, sí, señor. Mucha garulla. Pues así se llama una miniserie. Y tenemos a esta hora en línea a William Sarria, quien es el director de Connection Films de Soacha y es el promotor de este proyecto Mucha Garulla. William, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Acabamos de escuchar y de apreciar algunos detalles, algunas cosas detrás de cámara de la grabación de esta miniserie. ¿Qué es Mucha Garulla? Mucha Garulla es un proyecto que nace de una convocatoria del Mintic, de Canal 13 y de Smart Films, que querían incentivar de nuevo el mundo audiovisual. Y patrocinaron estas historias, querían que fueran historias regionales. Y el director de la historia y el guionista Erick Sarria, que vive allá en Ciudad de Soacha, dijo, voy a hacer una historia sobre las garullas. Escribió el guión, pasó el guión y ganó. Salió entre los 300 favorecidos de esa convocatoria. Y la producimos en noviembre y ya se entregó, ya está dentro del grupo de participantes. Bueno, ¿de dónde nace la idea? ¿Cómo les ha ido con todo lo de la producción? Esto realmente me parece una iniciativa que debemos apoyar, porque además nos gusta muchísimo todo lo que estamos viendo en torno a la preproducción y a la producción y los escenarios, los personajes. Creo que esto hay mucho que contar, pero además detalles que pueden motivar a que los cundinamarqueses y los colombianos sigamos este trabajo que ustedes están haciendo tan bonito. Bueno, el asunto es que como el director hoy día ya dijimos que podemos contar de Soacha. Y él dijo, hablemos de las garullas. Las garullas son una parte muy importante. Y además que él habló con la directora, la señora Doris, de la Asobe Paz, la Asociación de las Vendedoras de Garullas Allí de Soacha. Habló con ella y hizo como una investigación. Le gustó lo que ella le estaba diciendo, la manera en que ellas trabajaban. Y entonces se sentó y dijo, bueno, vamos a hacer esta. Y entonces ya después hizo el guión. Y lo bonito es que a través de la señora Doris nos contactaron con la dirección de cultura de Soacha y ellos fueron muy amables. O sea, ese producto que están viendo ustedes ahí fue posible gracias a esas personas maravillosas. A Don Freddy, que mejor dicho, él estuvo ahí, nos cedió los espacios para poder hacer los castings. Fue muy amable. Nos dijo que ahí están los docentes del área de las escuelas de arte. Él nos contactó con el maestro Luis Moreno y él fue el que escribió esa fabulosa canción que ustedes escuchaban ahí. Y gracias a eso, pues, la unión de toda la gente. Una cosa muy importante es que el 98% de los actores que participan en la producción son de Soacha. Ese era un compromiso que nosotros queríamos, que Soacha fuera protagonista, sus calles, su gente. Entonces, eso afortunadamente lo logramos y lo logramos porque el equipo de técnico hizo su trabajo, pero la gente de Soacha le metió la mano, le metió el hombro. Claro. ¿Qué historias se pudieron encontrar ustedes detrás de las garullas de Soacha? Yo no tenía idea, por ejemplo, de las unidades productivas de estas personas que se levantan a la una, dos de la mañana, todos los días a hacer las garullas, las almohabanas, y que a las seis de la mañana están entregando eso en las casetas. O sea, uno no sabía eso. Y de alguna manera le rendimos un homenaje a esas mujeres, a esas cabezas de familia, a esas mujeres emprendedoras. Entonces, encontrarnos con estas personas maravillosas, esas mujeres que, mejor dicho, yo no me imaginaba que todos los días, dos de la mañana, estuvieran ellas, se levantaran a trabajar. Y eso es una cosa que hay que valorar muchísimo. Es un patrimonio cultural inmaterial del departamento de Cundinamarca, y hay que saberlo, y hay que darlo a conocer. Y creo que a través de este proyecto es un principio para que nosotros y otras personas del mundo audiovisual y del arte ven a conocer las cosas chéveres que tienen los municipios de Cundinamarca y de Colombia. Sarria, es que eso le iba a decir, esto da paso, da pie como para que se empiecen otros proyectos importantes en Cundinamarca, pero que además quizá se puedan complementar el uno con el otro, y no solo hacer tres cortos, una miniserie de tres cortos, sino pensar en algo más grande. Nosotros, como Conexión Films, iniciamos una labor a principios de este año, que fue cortada por la pandemia, de hacer cine en los municipios, contar las historias de la gente, contar las cosas hermosas, los paisajes, los valores de héroes, de seres humanos normales que son realmente héroes. Entonces empezamos con esa idea de ir a los municipios y decir, venga, cuente sus historias, cuéntelas bien, de una manera profesional, de una manera bonita, cuente la historia. Pero pues obviamente llegó la pandemia y por alguna cosa extraordinaria del destino, bendiciones de Dios, llegó esta convocatoria y empezamos ahí a plasmar que sí se puede, sí se pueden contar historias que vayan más allá de la violencia, más allá del narcotráfico, más allá de ciertas, del humor, entre comillas, ordinario, y hay historias ricas, hay historias valiosas, extraordinarias, que la gente quiere ver y necesita ver. Claro, mucha garulla, tres episodios, ¿está listo para ver mucha garulla, Germán? No, ese y muchos más porque me gusta mucho esta iniciativa, muy nuestra, muy autóctona, muy natural además, creo que esto genera bastante emoción poder ver este tipo de productos y yo espero que esto pase con otros municipios. ¿Tienen de pronto en la mira otro municipio? ¿Pronto? Pues ahora que ya la pandemia, digamos, nos ha permitido iniciar, porque una de las cosas que hizo el Smart Themes, el Mintic y el Canal 13, fue comenzar a mover este unimiento audiovisual que nos vimos bastante perjudicados porque no podíamos salir a hacer absolutamente nada. Entonces nos han ayudado muchísimo. A ellos les agradecemos, al Mintic les agradecemos enorme porque ellos pusieron mucho de su parte para que estas recientas producciones, que también los vamos a invitar a que las vean, salieran al aire. Entonces el asunto es que todavía hay mucho que hacer, queremos hacer muchísimo más en ese sentido y estamos invitando porque a nivel de turismo, a nivel de gastronomía, hay mucho que contar y estamos pues a la orden no solo nosotros, también le estamos diciendo a los productores audiovisuales de las regiones, de los municipios, que se pongan las pilas, que mire, hay material para contar y hay audiencia, la gente que lo ha visto, le ha gustado muchísimo lo que se ha hecho porque se hizo con el corazón y con la experiencia, el entusiasmo de jóvenes y la experiencia de más de 30 años de productores audiovisuales. Entonces, por favor, vamos a hacerle con toda. Vamos a hacerle con toda. Pues William, muchas felicidades por este proyecto y vamos a estar también nosotros atentos a hacerle seguimiento a cuando ya esté al aire y obviamente a su divulgación para que todos conozcan mucha garulla en el departamento de Cundinamarca y en todo el país. Muchas gracias por atendernos, William. A ustedes muchas gracias y un muy feliz día.